Me besas cuando quieres El sentimiento, el rechazo de tus ojos Buscaría en la calle lo que tú no me das Ese abrazo fuerte que ya no sabe estar Buscaría en la calle lo que tú no me das Ese sentimiento que ya no sabe estar Yo necesito amor Yo necesito amor Que no es fácil adivinar Si me quieres, si me amas Que me golpea el sentimiento de rechazo de tus ojos Que la monotonía nos atrapa Dos extraños en la misma casa Tú en el sofá y yo en la cama En la calle lo que tú no me das Ese abrazo fuerte que ya no sabe estar Buscaría en la calle lo que tú no me das Ese sentimiento que ya no sabe estar Yo necesito amor Y yo soy el extraño de la música Y yo soy el extraño de la música Yo necesito amor El patriarca, angel, el secreto de la melodía Yo necesito un poquito de amor Amor bendigado es lo que vivo contigo Y así ya no quiero vivir Necesito un poquito de amor Me besas cuando quieras Y ya no me gusta tu forma Yo necesito un poquito de amor Mírame, mírame Yo le pago por ti y no lo hará Yo necesito un poquito de amor Para la calle lo que tú no das Ya no quiero mendigar tu amor Y yo saco una con el corazón Y me lo voy a dar Mírame, mírame Y yo soy leito Mírame, mírame